En la Asamblea Departamental de Arauca pasó el proyecto de no a la utilización del plástico de un solo uso. Esta iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Liberal, Hernando Pozo Parales. Sí, es una importante iniciativa que fue acogida por toda la Duma Departamental y agradezco a los corporados lo mismo que puedo agradecerle infinitamente a cada una de las personas que hicieron parte fundamental en el ejercicio, en el empoderamiento, en el estudio y en el análisis y acoplamiento de este proyecto que es supremamente renovador e importante para nuestra salubridad, para el medio ambiente, para el globo terráqueo, para la tierra en general, que creemos nosotros que hay que defenderla. El diputado Arauca Hernando Pozo Parales dijo que con este proyecto lo que se busca es que los entes de gobierno departamental no compren estos productos. No, mira, la gente tiene que entender que este es un proyecto de ordenanza que va encaminado a la disciplina y a la conducta social. Lo que queremos nosotros a través de él es que el gobierno departamental y sus entes descentralizados, la Asamblea y la Contraloría inician a partir de 2021 reduciendo en sus proyectos de ejecutoria, de su contratación, inician prohibiendo el 35%, en el año 2022 el 35% y en el año 2023, en tres años, completamos el 100%, o sea, el restante 30%. Quiere decir que lo que queremos nosotros es colocarle una especie de apoyo moral a la sociedad como dando el ejemplo como institución, como gobierno, como entidades descentralizadas del gobierno departamental y colocar el granito de arena para preservar la vida ambiental de la sociedad araucana y del globo terráqueo. Nosotros creemos que el plástico es un solo uso, hay que ponerle condiciones para su maniobra, para su manejo y para que no siga contaminando el mundo en general como lo está haciendo el plástico. El líder político manifestó que este proyecto no necesita ningún recurso para hacerlo cumplir. No, de ninguna manera, no va a necesitar ninguna clase de recursos. Vuelvo y le repito, Carlos, la sociedad debe estar tranquila, a los comerciantes también, lo que se quiera a través de este proyecto de ordenanza, que ya es ordenanza, que falta que el gobierno departamental lo sancione y lo publique, es disciplina, conductamiento, trazabilidad en la educación transversal y tantas cosas más que le podemos indicar a nuestra sociedad araucana para el beneficio de la sociedad y del globo terráqueo de la madre tierra, dijeran los indígenas. La ordenanza apenas sea sancionada por el gobernador de Arauca, iniciará a regir a partir del primero de enero del próximo año. Una vez el gobernador la promulgue y la sanción, a partir del primero de enero inicia a tener el efecto que corresponde dentro de la ordenanza. Los demás diputados del departamento de Arauca le dieron su voto positivo a este importante proyecto.